Hola, 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 gente, ¿cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy vamos a hablar sobre un tema que hace tiempo tengo ganas de tocar en este canal, pero por una u otra razón, nunca hice un video al respecto. Y me estoy refiriendo al tema de las VTubers. Para el que no sepa qué son, son creadores de contenido, generalmente youtubers o streamers, que en lugar de mostrar su cara o poner un gameplay como hago yo, usan un modelo de un personaje generado virtualmente, y que gracias a algunos programas, ese modelo digital se mueve cuando ellos le hablan a la cámara. Básicamente sigue sus movimientos, y esto por alguna razón en los últimos años ha venido teniendo un crecimiento gigante. Cada vez aparecen más y más VTubers, y muchos están teniendo un éxito masivo. Pero resulta ser que hace muy pocos días sucedió algo relacionado al mundo VTuber, y esto tiene que ver con Nimu, una creadora de contenido argentina que tiene el privilegio, y quizás también la maldición, de ser la VTuber más exitosa del país, teniendo interacciones con creadores de otros países realmente muy grandes, como el Dead, Juan Guarnizo, Ari Gameplays, e incluso habiendo participado en algunos eventos organizados por el mismísimo Rubius. Este éxito tan grande y repentino que ha tenido Nimu, la ha llevado a tener una enorme masa de seguidores, y ya saben que cuando muchísima gente te conoce, es bueno y malo al mismo tiempo. Así que vamos a repasar qué fue lo que sucedió con esta VTuber en los últimos días. Pero, ahora... Antes de empezar, les recuerdo que dejen su like, se suscriban y activen la campanita, y que también vayan a mi canal secundario a ver los videitos random que estoy subiendo ahí. Ahora sí, continuemos. Nimu Space Cat, más conocida simplemente como Nimu, es una VTuber y streamer argentina que se dedica a crear contenido con mucha continuidad. Y si bien empezó su carrera en Facebook, actualmente hace streams en Twitch, en donde ha explotado masivamente y ha logrado conseguir su mayor éxito. Ella comenzó a streamear en el año 2020, en plena pandemia por el maldito virus, y en la plataforma de Facebook Gaming, aunque luego también hizo streams en YouTube y finalmente en Twitch. Este tema de los VTubers es una tendencia de la cultura oriental, ya que principalmente en Japón fue donde comenzó a crearse contenido a través de estos avatares virtuales. Y Nimu fue la primer VTuber hispanohablante en entrar en el top 50 de las VTubers no japonesas. Y para que nos hagamos una idea del éxito que ella tiene, Nimu tiene dos canales de YouTube, uno dedicado a subir clips de sus streams, en donde cuenta con más de 700.000 suscriptores, y otro, el que vendría a ser su canal principal, con más de un millón en donde sube videos más largos. A su vez, en su canal de Twitch ya cuenta con más de un millón y medio de seguidores. Y con todos estos datos, claramente podemos entender el gran éxito que tiene Nimu, ya que en casi dos años en internet, se ha convertido en una de las figuras de este tipo de contenido. Pero claro, cuando uno tiene tanto éxito, las cosas no siempre salen bien. Porque muchas personas comienzan a sentir envidia sin fundamento alguno y simplemente insultan por insultar o se quejan por quejarse. Resulta que como la tendencia de los VTubers implica usar este avatar digital, generalmente no se conoce la cara del creador detrás del personaje. Y creo que incluso la intención de estos creadores es mantener su identidad en secreto para evitar problemas, ya que como el personaje virtual no existe, en el mundo real, no puede pasarle nada. Pero si la gente conociera su cara real, seguramente los haters intentarían buscar datos, molestarla, acosarla y todas las cosas horribles que se les ocurra que pueda hacer una persona envidiosa. Y justamente esto fue lo que le sucedió a Nimu. El día 3 de febrero, Nimu puso un tweet en donde preguntaba sobre hacer un stream IRL. Ya saben, in real life. A lo que obviamente, todo su público respondió que sí y Nimu se decidió hacer un stream en donde caminaba por las calles de su ciudad acompañada de su pareja, streameando todo lo que pasaba desde su celular. Esto significa que no podía estar usando su avatar virtual, por lo que en la transmisión solamente se veían las calles o en algunos casos sus manos o sus pies. Aunque en un momento determinado del stream, Nimu claramente sin querer dio vuelta a la cámara, por lo que se vio su cara durante unos cuantos segundos. ¿Cómo vas vos? ¿Vos estás bien? ¿Con el brazo todo? ¿Te sentís bien? Bueno, tengo un todo cansado. Bueno, dame. Sí, gracias, hombre. Como las 500... ¡Ah! ¡Se cambió la cámara! ¡Se cambió! ¡Me vieron la cara! ¡Me vieron la cara! ¡Me vieron la cara! ¡No! Como vemos en el clip, se la escucha muy nerviosa y sin poder creer lo que acaba de pasar. Pero en base a toda esta polémica que se armó en redes sociales, Nimu terminó publicando una foto de su cara en las historias de su Instagram. Para ver si con esto podía lograr terminar con el tema lo más rápido posible. Porque imagino que si en algún momento ella hubiera querido mostrar su cara, no hubiera sido de esta manera tan aleatoria. Pero lo que Nimu no sabía era que algo tan simple como mostrar unos segundos de su cara sería suficiente para que miles y miles de personas la acosen e insulten sin parar. Ya saben que existen varios casos de youtubers muy exitosos que justamente debido a su gran fama eran acosados constantemente. Así por ejemplo, les recuerdo el caso de HolaSoyGerman. No sé qué más hacer. Ya no puedo seguir en lo mismo. Y no sé, no es saludable ya. Y no sé qué más hacer. Ya no sabemos ya qué más hacer. Como dije, la razón por la que yo me muevo tanto de casa es porque se me hace ya imposible vivir en mi casa. Se me hace... Como dijimos, un zoológico. También esto me hace acordar al caso del Rubius. Estoy escuchando cosas raras en mi casa, tío. Por eso estoy un poco rayado, eh. En la vida real. ¿Eh, sí? ¿En serio? A mí otro día me pasó. No pasa nada. Si estás muerto, te cuido del caballo. Eh, sigo vivo pero escucho cosas raras en mi casa, eh. No sé qué coño es. ¿A la otra? ¿A la otra? ¿A la otra? ¿Qué cosa? ¿Qué? A lo mejor puede ser la lluvia o... No, lluvia no hay. El viento. Bueno, no sé qué coño pasa, tío. No sé si hay un puto niño, tío, que sabe dónde vive o algo, pero estoy escuchando cosas, tío. No sé si están dando golpes en el cristal o qué, pero me cago en la puta, eh. A la siguiente llamo a la policía, tío, te lo juro. Ambos creadores estaban siendo acosados en su propia casa por personas que, aunque sean seguidores o no, no están comprendiendo que son personas como cualquier otra. Y básicamente a nadie le gustaría que le estén tocando la puerta de la casa, tirando cosas a la ventana o algo similar, porque entiendo que quizás eran fans que querían conocerlos. Pero también hay que pensar que capaz podían ser haters con no muy buenas intenciones. Y el youtuber claramente está dentro de su casa y no conoce a las personas que están afuera. Entonces, basándonos en estos precedentes, al poco tiempo de que Nimu mostró su cara, por tan solo unos pocos segundos, comenzaron a aparecer muchas cuentas de Twitter, ya saben, la red social más tóxica de todas, que se encargaban de publicar los datos personales de la streamer, recibos de sus cuentas bancarias, direcciones y un montón más de datos que claramente son privados. Y no me pregunten cómo la gente los encuentra, porque no tengo idea. Pero fue más que suficiente con tan solo mostrar ese pequeño fragmento de su rostro para que las malas personas que andan dando vueltas en internet puedan conseguir sus datos. Que ella trabajó muy duro para mantenerlos en privado. Y a pesar de que en algunas ocasiones Nimu había puesto algunos tweets en donde parecía que le gustaría mostrar la cara, nunca quedó del todo claro y nunca la mostró. Pero comenzaron a aparecer más fotos de ella y miles y miles de edits y distintos memes. Se ve la sombra. Como las 500. Oh, qué bueno. Pero por qué me grabas, güey. ¿Tienes cuenta lo que estás haciendo? Se ve la sombra. Como las 500. Se cambió la cámara. Sí, me vieron la cara. Esto que le sucedió a la streamer se llama Doxeo. Esta palabra se usa para describir una práctica que se hace en internet de investigación y publicación de información privada sobre una persona. Con el principal propósito de intimidarla, humillarla o amenazarla. Un conocido caso de Doxeo que tratamos en este canal hace unos cuantos meses es sobre Dream. Un famoso youtuber de Minecraft que sufrió muchísimo el acoso de sus fans. Así que les dejo ese video acá arriba para que puedan ir a verlo. El problema de todo esto surge cuando pensamos en quién lo pudo haber hecho. Y ya saben cómo es internet con el tema de las conspiraciones. Así que las posibilidades son muy amplias. Algunos dicen que posiblemente reconocieron su cara o las calles donde caminaba. Otros dicen que los haters pagaron a hackers para poder hacerlo. Otros cuantos dicen que fue su ex pareja. En fin, miles de historias, algunas más locas que otras, pero que ninguna termina de ser la versión verdadera porque es muy complicado descubrir quién fue. Lo bueno de esta situación es que muchos grandes youtubers y streamers mostraron su apoyo a Nimu a través de las redes sociales, lo que claramente le hace sentir mejor a ella porque la hace sentir acompañada. Le da la sensación de que no está sola en una plataforma de internet frente a una banda de monos de Twitter que no saben qué hacer con su vida. Algunas de estas cuantas teorías que se crearon en Twitter hablaban de que Nimu pudo haber planeado todo esto para hacerse aún más viral. Ya que con el éxito y enorme crecimiento que viene teniendo, un accidente así claramente sería viral y muy polémico. Muchos de los que piensan esto fundan su opinión en que cuando esto le sucedió a Nimu, ella parecía estar tranquila. La verdad es que no sé qué video vieron porque yo la escucho un tanto nerviosa y si bien no estaba llorando tirada en el piso y sufriendo, básicamente es porque es un momento de shock. Pienso que ella no esperaba que algo así sucediera y el error la tomó desprevenida sin saber cómo reaccionar. Personalmente pienso que, haya sido planeado o no, la decisión de mostrar su cara es completamente de ella. Y les juro que me cuesta muchísimo comprender por qué la gente la doxea, por qué filtran sus datos, qué hizo ella de malo. Hasta donde tengo entendido, Nimu ha tenido alguna que otra polémica con otras vtubers de internet, pero al parecer es muy bien recibida en la comunidad de streamers de Twitch. Y creo que nunca escuché a alguna persona hablar mal sobre ella. Y supongamos el caso de que ella haya hecho algo malo, todos nos equivocamos y todos aprendemos de los errores, pero no por algún error merecemos que un random de internet que no te conoce, de alguna manera averigüe todos tus datos privados y los publique en internet. Cuando claramente, Nimu no tenía ganas de mostrar su cara en ese momento ni muchísimo menos de que sepan información sobre ella. Me da mucha bronca pensar en lo que está pasando porque pienso en el boludo que estaba del otro lado de la computadora emocionado por tuitear los datos de Nimu. En primer lugar, ¿qué carajo te importan sus datos? Son de ella y vos no tenés por qué meterte ni por qué joderla. Vos sos un simple fracasado que está en la computadora. Y en segundo lugar, si tantas ganas tenés de publicar datos en Twitter, publicá los tuyos a ver dónde vivís y cómo te llamás. Pero lo que pasa en internet es que todos son cagones que se esconden detrás de una cuenta con un nombre random y tienen esa impunidad mágica que te da internet. Creo que este es uno de los mayores peligros de las redes sociales y de las plataformas. Y por eso es que muchos de los creadores más famosos del momento están tomando la decisión de no mostrar su cara ni dar mucha información de su persona. Así que espero que llenen este video de comentarios porque tengo muchas ganas de leer su opinión y lo que piensan al respecto de todo esto. Gracias por verme, guacho. Gracias por ver el video.